¿Con el Damm seguís ranchando? Que se vaya a cagar. Después de que me bardió... Por un vivo de Insta... Ah, se pedió con el gordo. Me bardió a mí por un vivo de Insta, que se vaya a cagar. No, imaginate, no estaba ni enterado, blu. Y la SSJ está más activa que nunca, ¿no? Es así, a pleno. Sí, sí, por suerte. Bien ahí. La SSJ es como una rama de la CMK. Sí, nacido por el Duco no le gustaba el nombre de la CMK. Ah, ¿no? No, no. O sea, nos gustaba así la CMK, pero el nombre lo hizo el Clave hace como muchos años y es una garcha. CMK? Sí. Ajá. Es muy feo el nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa? No te lo puedo decir. Me da vergüenza. Ay, múmedo. ¿Significa, pará, 3, 2, 1, ¿estás listo? Sí. Permicia. Comunidad Mutantes Crew. Comunidad Mutantes Crew. Me agarcho. No, no, no. Es el peor nombre de crew del universo. Comunidad Mutantes Crew. Pero nos gustaba el CMK. Está bueno. CMK está bueno. Aparte, uy, pará, cayó el CMK. Claro, 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 claro. Tiene su peso. Estamos pensando en cambiarle el nombre a, no sé, dentro de maternidad kirchnerista o algo de eso, claro. Aprovechar las siglas y sí, sí, boludo. CMK es una garcha. Pero bueno. Y como el Duco dijo, uh, yo soy de la CMK, pero no me gusta lo que significa CMK, vamos a hacerle como una ramificación, un bracito. Y ahí nació la SSJ, que en realidad al principio era Jumblo. Ah, ¿era Jumblo? Sí. Y nos pusimos el Damp, Luchito, y yo, y bueno, y el gordo. YB, no, nos pusimos MKS YB, Duke YB. Y bueno, después empezó el eco a ponerse John Golden, el MP a ponerse John Leads, y dijimos bueno, qué onda. ¿El MP cómo era? Era John Leads. John Leads. Y todos se empezaron a poner Y algo en el Instagram y dijimos bueno Y que en ese momento estaban todos young, young, young Y dijimos bueno, que onda, vamos a cambiarlo No queremos ser como los demás nosotros Y pensamos tipo Youngblood, Sangre Joven, SJ Hicimos Super Sangre Joven, SJ, tipo Zagaín Y quedó, y quedó, y quedó La hicimos, la hicimos Es muy buena boludo Y viviendo en el lugar, porque no en el barrio la nota la sube, yeah Ando metido en la movie, estoy retirando para ver si sube Nosotras esperando cuando será la última vez que carguemos la sube